Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. San Federico de Utrecht. San Federico de Utrecht, también conocido como San Federico de Friesland, fue un obispo y mártir del siglo IX. Nació en una familia noble en Friesland, una región del norte de los Países Bajos. Aquí tienes un resumen de su vida y legado. Vida de San Federico de Utrecht. Nacimiento y juventud. Nació en el año 781 en Friesland. Creció en una familia cristiana noble, lo que le permitió recibir una buena educación religiosa. Vida religiosa. Se convirtió en sacerdote y más tarde fue nombrado obispo de Utrecht en 825. Como obispo, se dedicó a la evangelización de los frisones y la reforma del clero. Obra y legado. Se esforzó por fortalecer la moralidad y la disciplina dentro de la iglesia. Estuvo involucrado en la disputa contra las herejías de su tiempo, defendiendo la fe ortodoxa. Fue conocido por su devoción y su vida ascética. Martirio. San Federico fue asesinado el 18 de julio de 838 mientras celebraba la misa, posiblemente por órdenes de la emperatriz Judite Baviera, debido a sus críticas sobre la moralidad en la corte imperial. Su martirio le valió la canonización y es venerado como santo mártir en la iglesia católica. Celebración y patronazgo. Su fiesta se celebra el 18 de julio. Es considerado patrón de los obispos y es invocado contra las enfermedades oculares. San Federico de Utrecht es recordado por su valentía en la defensa de la fe y su compromiso con la reforma y evangelización, a pesar de las dificultades y amenazas que enfrentó durante su episcopado. San Federico de Utrecht fue un obispo y mártir cristiano que vivió en el siglo IX. Nació alrededor del año 781 en Friesland, una región del norte de los Países Bajos. Fue nombrado obispo de Utrecht en el año 825 y dedicó su vida a la evangelización de los frisones y la reforma del clero. San Federico es conocido por su ferviente defensa de la fe y su oposición a las herejías de su tiempo. Fue un líder religioso devoto y ascético que trabajó incansablemente para fortalecer la moralidad y la disciplina dentro de la iglesia. Fue asesinado el 18 de julio de 838, mientras celebraba misa, probablemente por órdenes de la emperatriz Judith de Baviera, debido a sus críticas sobre la moralidad en la corte imperial. Su martirio lo llevó a ser canonizado y es venerado como santo mártir en la iglesia católica. Su festividad se celebra el 18 de julio. Antes de convertirse en obispo, San Federico de Utrecht era sacerdote. Su devoción y compromiso con la fe cristiana le permitieron destacarse en su labor pastoral, lo que eventualmente lo llevó a ser nombrado obispo de Utrecht en el año 825. Como sacerdote, San Federico trabajó en la evangelización y en la reforma del clero, actividades que continuó y amplió durante su episcopado. San Federico de Utrecht se desempeñó principalmente como obispo en la región de Utrecht, que se encuentra en los Países Bajos, en Europa. Su trabajo pastoral y evangelizador estuvo centrado en esta área, donde dedicó sus esfuerzos a la evangelización de los frisones y a la reforma del clero. Según la tradición, San Federico de Utrecht fue nombrado obispo de Utrecht por el Papa Eugenio II. Eugenio II fue Papa desde 824 hasta 827 y su pontificado incluyó esfuerzos por reformar la iglesia y fortalecer la disciplina eclesiástica, lo que se alineaba con las actividades de Federico en su diócesis. Sí, San Federico de Utrecht tuvo un rol importante en la conversión de los pueblos paganos, especialmente los frisones, durante su episcopado en el siglo IX. Como obispo de Utrecht, se dedicó a la evangelización de esta región, trabajando para llevar el cristianismo a los pueblos que aún practicaban religiones paganas. Su labor incluyó la predicación, la enseñanza y la reforma del clero para asegurar que la fe cristiana se difundiera de manera efectiva y se arraigara en la comunidad local. San Federico de Utrecht murió como mártir el 18 de julio de 838. Según la tradición, fue asesinado mientras celebraba la misa. Las circunstancias que rodearon su muerte están envueltas en cierta controversia y misterio, pero se cree que su asesinato fue ordenado por la emperatriz Judith de Baviera. Federico había sido un crítico abierto de la moralidad en la corte imperial y había denunciado públicamente las conductas inmorales, lo que le ganó enemigos poderosos. Su postura firme y su disposición a hablar en contra de la corrupción y la inmoralidad le hicieron blanco de aquellos que se sentían amenazados por sus críticas. A pesar de las amenazas, Federico continuó con su labor pastoral y su compromiso con la reforma de la iglesia. Su asesinato mientras realizaba sus deberes religiosos fue visto como un acto de martirio, y su valentía y dedicación a la fe cristiana fueron reconocidas y veneradas tras su muerte. Su legado perdura como ejemplo de defensa de la fe y moralidad cristiana. San Federico de Utrecht fue canonizado por aclamación popular, una práctica común en los primeros siglos del cristianismo donde los santos eran reconocidos por su reputación de santidad y martirio más que por un proceso formal de canonización. No hay un registro específico de una fecha oficial de canonización ni de un papa que haya llevado a cabo este acto. La veneración de San Federico comenzó poco después de su muerte en 838, y su fiesta se celebra el 18 de julio. San Federico de Utrecht dejó un legado significativo tanto en la región de Utrecht como en el cristianismo en general. Aquí se destacan algunos de los principales aspectos de su impacto. Reformas y moralidad. Reforma del clero, San Federico trabajó arduamente para reformar la disciplina y la moralidad del clero en su diócesis. Promovió una vida más estricta y devota entre los sacerdotes y obispos. Defensa de la fe, combatió las herejías y se esforzó por mantener la ortodoxia en la enseñanza y práctica cristiana. Evangelización. Conversión de paganos, jugó un papel crucial en la evangelización de los frisones, una tarea que involucró la conversión de pueblos paganos al cristianismo. Sus esfuerzos ayudaron a consolidar la fe cristiana en una región que todavía tenía muchas influencias paganas. Mártir y modelo de valentía. Ejemplo de valentía, su martirio y su postura firme contra la inmoralidad en la corte imperial lo convirtieron en un ejemplo de valentía y devoción. Su disposición a criticar abiertamente las conductas inmorales, a pesar de los riesgos, le ganó respeto y admiración. Inspiración para futuros líderes, su vida y su muerte sirvieron como inspiración para futuros líderes religiosos que buscaban reformar la iglesia y defender los valores cristianos. Veneración y festividad. Veneración continua, su legado ha perdurado a través de los siglos y es venerado como santo mártir en la iglesia católica. Su festividad se celebra el 18 de julio, recordando su vida, su obra y su martirio. Patronazgo, es considerado patrón de los obispos y es invocado contra las enfermedades oculares. San Federico de Utrecht es recordado por su devoción, su lucha por la moralidad y la disciplina dentro de la iglesia y su valiente martirio. Su legado continúa siendo una fuente de inspiración para los cristianos en la región de Utrecht y en todo el mundo cristiano. San Federico de Utrecht, debido a su impacto y veneración, tiene algunos lugares importantes y reliquias asociadas con él. Lugares importantes. Catedral de Utrecht. Como obispo de Utrecht, San Federico desempeñó gran parte de su labor pastoral en esta catedral. Aunque la catedral actual ha sufrido varias reconstrucciones, el sitio sigue siendo un lugar significativo en la historia de San Federico. Iglesias dedicadas a San Federico, varias iglesias en la región de los Países Bajos y más allá están dedicadas a San Federico, honrando su vida y legado. Reliquias. Restos mortales. Tras su martirio, los restos de San Federico fueron venerados por los fieles. Las reliquias del santo se encuentran en Utrecht, aunque los detalles específicos sobre su ubicación exacta y las reliquias disponibles pueden variar con el tiempo debido a la historia de conflictos y reformas religiosas en Europa. Reliquias en iglesias locales. Fragmentos de sus reliquias pueden estar distribuidos en varias iglesias que lo tienen como su santo patrón o que desean honrar su memoria. Estas reliquias son veneradas por los fieles que buscan su intercesión y protección. Celebraciones y festividades. Fiesta de San Federico. La festividad de San Federico se celebra el 18 de julio. Durante esta fecha, en las iglesias y comunidades que lo veneran, se realizan misas y otras celebraciones litúrgicas en su honor. San Federico de Utrecht sigue siendo una figura venerada y respetada, especialmente en la región de los Países Bajos, y su legado continúa siendo celebrado por la iglesia católica y los fieles que honran su memoria y buscan su intercesión. La celebración de San Federico de Utrecht el 18 de julio está marcada por diversas festividades y tradiciones en algunas regiones, especialmente en los Países Bajos y en las comunidades que lo veneran como santo patrón. Algunas de las festividades y tradiciones relacionadas incluyen celebraciones litúrgicas, en las iglesias dedicadas a San Federico o en aquellas donde se le tiene especial devoción, se celebran misas y servicios religiosos en su honor. Estos servicios suelen incluir lecturas de sus escritos, oraciones especiales y homilías que recuerdan su vida y legado. Procesiones y peregrinaciones, en algunas localidades, se organizan procesiones o peregrinaciones hacia lugares asociados con San Federico, como la Catedral de Utrecho o iglesias que poseen reliquias del santo. Los fieles participan en estos eventos como una muestra de devoción y para buscar la intercesión de San Federico. Eventos culturales y comunitarios, en áreas donde San Federico es patrón, se pueden organizar eventos culturales, sociales o comunitarios durante su festividad. Estos pueden incluir ferias locales, actividades para niños, conciertos o festivales que reflejen la herencia religiosa y cultural asociada con el santo. Veneración de reliquias. Durante la festividad, las reliquias de San Federico pueden ser veneradas públicamente en las iglesias que las poseen. Los fieles pueden acudir a estos lugares para rezar y pedir la intercesión del santo, creyendo en los milagros y protección que puede otorgar. Costumbres locales, dependiendo de la región, pueden existir tradiciones locales que honran a San Federico de maneras específicas. Estas costumbres pueden incluir alimentos típicos, canciones o bailes folclóricos que celebran la vida y la santidad del santo. Estas festividades y tradiciones no solo mantienen viva la memoria de San Federico de Utrecht, sino que también fortalecen la fe y la comunidad entre los devotos que reconocen su importancia espiritual y cultural. En resumen, la celebración de San Federico de Utrecht el 18 de julio incluye diversas festividades y tradiciones en las regiones donde es venerado como santo patrón. Celebraciones litúrgicas, misas y servicios religiosos en iglesias dedicadas a San Federico, con lecturas de sus escritos y oraciones especiales. Procesiones y peregrinaciones, eventos donde los fieles visitan lugares asociados con el santo, como la catedral de Utrecht o iglesias con reliquias de San Federico. Eventos culturales y comunitarios, ferias locales, conciertos y festivales que reflejan la herencia religiosa y cultural de San Federico. Veneración de reliquias, momentos para venerar públicamente las reliquias del santo y buscar su intercesión. Costumbres locales, tradiciones locales que incluyen alimentos típicos, música y danzas que celebran la vida y la santidad de San Federico. Estas festividades no sólo honran la memoria de San Federico, sino que también fortalecen la fe y la comunidad entre los devotos que reconocen su importancia espiritual y cultural. Oración a San Federico de Utrecht. Oh Dios, que concediste a San Federico de Utrecht la gracia de ser un valiente pastor y mártir por la fe cristiana, te pedimos que, siguiendo su ejemplo de fortaleza y devoción, fortalezcas nuestra fe y nos concedas la gracia de vivir según tu voluntad. Por intercesión de San Federico, protégenos de todo mal y concédenos la paz en nuestros corazones y en nuestras comunidades. Amén.